25 cosas que no sabías hace 5 minutos Callate y decimos no, no quiero ¿Recuerdas esta escena de Bob Esponja? Prefiero que esa lombriz veca y se los coma todos igual No me acuerdo de esta escena ¿Ves las burbujas que salen de la boca de Don Cangrejo? En el mundo real, los cangrejos expulsan burbujas por la boca cuando se sienten estresados o amenazados Así es como se cortan y pelan las piñas en una fábrica Oh, que satisfactorio boludo Algunas carreteras en China iluminan el cielo con las... ¿Les gusta el ananá boludo? Yo siempre me pasa que a veces voy a alguna casa de alguien y tiene ananá así en... Como en un bowl toda cortadita prolijito Pero me encantaría boludo, es muy rica Ese que conduces en una pista de Mario Kart En Don China iluminan el cielo con lásers de colores para evitar que los conductores se queden dormidos Parece que conduces... Pará, una embolia cerebral mucho peor que quedarme dormido Ese en una pista de Mario Kart Dicen que esas luces evitan que te quedes dormido Para mí te quedas dormido igual Así fue como Ben Bird creó el sonido que emiten los sables de Star Wars cuando los blanden Acercó un micrófono a una bocina Nooo, terrible eso boludo Penguin DIY creó una bocina bluetooth recargable con la cáscara de una nuez Mira como lo hizo Oh boludo, que lindo Como extraño ser chico y hacer todas estas pelotudeces con lo que sea que tenga ahí a mano Boludo, ahora me da una paja Está buena No suena no... Igual es re fácil si te pones a pensar ¿O no? Le sacás algo de adentro, algún parlantito chiquito bluetooth Lo pones ahí, la bocinita, las boludeces, le hacés los agujeritos para que pase el sonido No lo hace nada mal para su tamaño No lo hace nada mal para su tamaño 4300 millones de personas en el mundo tienen un smartphone Esto es el 55% de la población mundial Somos consumistas boludo Consumistas somos boludo ¿No sienten que esto es muy turbio? Este es el punto de vista de la I de Pixar Esta es la razón por la cual no puedes meter objetos metálicos a una máquina para hacer resonancias magnéticas Pero están haciendo mierda la máquina para un video boludo Él le cita en Zuckerman El hombre que inventó los anuncios pop-up Si hicieron una resonancia magnética alguna vez, yo me hice una sola Esos que salen de tu pantalla de la nada Hace algunos años se disculpó con el mundo por crear, según él, involuntariamente Una de las formas de publicidad más odiadas Su cara dice lo contrario Pobrecito Las hormigas plateadas del Sahara son las más rápidas del mundo Son tan veloces para no morir quemadas en el calor del desierto Son capaces de recorrer un metro en tan solo un segundo El video que estás viendo ¿Un metro? ¿Un metro en un segundo? No, no puede ser Hola, soy una hormiga No es que la velocidad normal Esto es en velocidad real Es mucho para su pequeño tamaño Para ponerlo en perspectiva, esto es equivalente No puede ser o no A que un gato corriera a 200 kilómetros por hora El Gaussian Splatting es un método para renderizar una escena 3D en tiempo real A partir de fotografías tomadas desde múltiples puntos de vista En otras palabras No, existe una app para esto Gaussian Splatting es un método para renderizar una escena 3D en tiempo real A partir de fotografías tomadas desde múltiples puntos de vista En otras palabras, esta técnica permite crear una escena en 3D a partir de imágenes en 2D No, mortal esto, boludo Alguna vez No, muy bueno, man ¿Te preguntaste cómo inyectan veneno las serpientes? En ambos lados de su cabeza tienen unas pequeñas bolsas donde almacenan el veneno Estas se conectan con el diente mediante unos tubos huecos que van desde la base del colmillo hasta la punta No, no, me da mucha impresión Esto me da mucha impresión a mí Mucha, mucha, mucha Ayer me salió un TikTok de una culebra Esta que tiene una cabeza así bien, bien, bien ancha Y estaba como escapándose de una, de otro animal Y boludo, no, no, me dio mucho miedo el video Era muy real, no sé Algunas cafeteras y teteras tienen juegos instalados Por ejemplo, esta de la marca Fellow viene con el juego de Breakout Puedes jugarlo mientras se calienta tu bebida En Midbusters probaron cómo sería conducir un auto con ruedas cuadradas Totalmente imposible Y al alcanzar cierta velocidad, la camioneta se estabiliza un poco Eww, compara, ¿y triangulares? ¿Triangular puede ser, eh? Chris Jacob pinta usando la gravedad No, increíble esto Muy bueno Posiblemente el jamaiquino Rupert Rickards tiene las rastas más largas del mundo No, man Está para acercarte a saludarlo y sentirle el olorcito del pelo, ¿no? Las ha dejado crecer desde 1970 Cada vez que las lava necesita dos botellas enteras de champú No, no, es un montonazo, boludo El día que ese tipo se digne a cortar No, ya no se lo va a cortar, ¿no? Pero no le duele el cuello, la cervical, no sé, boludo Esta es una piscina especial para rehabilitar caballos El agua reduce el impacto en las articulaciones Lo que les ayuda a salar más rápido Rapunzel de lata Este es un árbol podrido Lo curioso es que en su interior podemos ver los nacimientos de las ramas Que algún día salieron de su tronco ¿Sabías que las jirafas son 30 veces más propensas a que les caiga un rayo que los humanos? Amigo, no sé por qué me imaginé una jirafa Entienden que al Mariana le puede caer un rayo en el medio de la cabeza, amigo Supongo que ser pequeño tiene sus ventajas ¡Sí! ¿Sabías que en Japón dibujan un círculo para indicar una respuesta correcta? Un triángulo para indicar que está bien pero podría mejorar Y al contrario del resto del mundo Las palomas o marcas rectas se ponen cuando hay un error Yo siento que me voy a ir a Japón porque mi mamá tiene que trabajar ahí Y me anotan en la escuela y soy un burro de mierda ¿Sabías que en Dubái si dejas estacionado tu auto en público debe de estar limpio? O por lo menos que no se vea como este Si un auto sucio permanece en el mismo lugar público por varios días El dueño es multado Ah, mirá, está bueno eso, boludo Para darle un... Ahí un buen ambiente al lugar, boludo A la ciudad Está piola eso, está muy bueno Está interesante Acá en Argentina, mientras más sucio esté estacionado mejor, boludo Así le escribí ¡Lávame, puto! En esta excavación profunda encontraron lo que parece ser plastilina bajo la tierra Mira cómo la pala deja marcas Evo, ¿me creen si les digo que yo he encontrado esto, tipo, excavando con la mano? No me crean porque es mentira ¡Ah, mirá! Es como la silla Está bueno eso, ¿eh? ¿Con eso se ladrillo o no? En el Minecraft, sí Esto es todo por hoy Nos vemos a la próxima ¡Esto es todo por hoy, chicos!